¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. En esta ocasión tenemos muchísimas novedades que contar acerca de Dragon Ball Z Kakarot. Además que ya sabéis que en enero va a haber un parche donde van a sacar una actualización para consolas de nueva generación. Algo que a mí personalmente me encanta porque le va a dar otra vida al juego. Y también tenemos que completar, que esto os lo debo y lo tenemos que completar, también tenemos que completar en la Nintendo Switch el DLC de Dragon Ball Z Kakarot de Trunks, que no lo tengo completado, o sea, hay que completarlo todos juntos, probablemente lo hagan directo en YouTube, probablemente, ¿vale? Pero esta no es la noticia de hoy. La noticia de hoy son las scans de Dragon Ball Z Kakarot del DLC de Bardock, que vamos a comentar aquí. Y aparte de eso, también tenemos un vídeo que han lanzado en la cuenta de Twitter oficial. Con lo cual, si os parece, vamos con la scan. Aquí en la scan, pues tenemos un poquito a Bardock por aquí, tenemos a Freezer, como estáis viendo, y tenemos imágenes de este DLC 4, donde podemos apreciar parte de la historia en formato de vídeo. Está separado en varias partes. Está separado en dos partes. La primera, que es la de arriba, con el ejército de Freezer. Bardock luchando arriba con el ejército de Freezer, como estáis viendo, ¿vale? Y con la animación de la bola mortal, esta que te lanza, ¿vale? Que la tenemos ahí. Y después, ¿vale? Tenemos las imágenes de abajo que forman parte del planeta Vegeta, ¿vale? Por los rumores que estoy escuchando, vamos a poder jugar en el planeta Vegeta. Cositas a tener en cuenta de este DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Cositas muy importantes a tener en cuenta. La primera y la más importante es que Bardock no va a ser el de Dragon Ball Super Broly, sino que va a ser el de Dragon Ball Z. El Bardock de Dragon Ball Z que todo el mundo y todos conocemos, ¿vale? Eso es lo más importante que tenemos que quedarnos con el vídeo, ¿vale? Y luego, pues bueno, como estáis viendo, tenemos las primeras fotos son espectaculares. La de Freezer, a nivel de calidad gráfica, es espectacular. Las de abajo, que hay como unas esferas de color rosa, entiendo que es Bardock luchando contra el ejército de Freezer. Además, la izquierda con la bola, creo que es la bola mortal, ¿vale? O la otra habilidad, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Y abajo, pues tenemos el planeta Vegeta, las naves de Freezer. Vamos a jugar un poquito en un mapa que va a ser bastante épico. Yo creo que va a ser bastante épico esto que nos están intentando plantear los señores de Bandai. Y junto a la actualización gratuita, va a ser algo tremendamente, como ya digo, espectacular. Ahora bien, nos vamos a ir al vídeo que han publicado en Twitter mis queridos compañeros de Bandai Nanko España. Ya ha pasado por todo el mundo esto, pero si os parece, vamos a verlo porque nos dan un adelanto. Aquí tenemos que pone Bardock, Playable Character, significa que es personaje jugable. El diseño de Bardock me gusta mucho, ¿vale? Me gusta mucho, mucho. Tenemos aquí al equipo de Bardock, como estáis viendo. Y tenemos a Bardock. No logro ver quién es el que hay en el fondo. Me da la sensación de que es Dodoria, pero no tengo ni idea. Me da la sensación de que es Dodoria o son unos robots. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Entonces, tenemos aquí a la patrulla del señor. Tenemos a Fasha, tenemos a Tora, ¿vale? Tenemos a Borgos, tenemos a Shukesh y tenemos, lógicamente, a Bardock, al padre de Goku. Le han querido dar más epicidad, ¿vale? Le han querido dar más epicidad, algo que, bueno, que está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien que le den epicidad a Bardock. Y yo creo que este DLC va a ser un DLC muy bueno. ¿Lanzamiento? No sabemos exactamente una fecha de lanzamiento, con lo cual, o por lo menos, ahora mismo que yo recuerde, no hay ninguna fecha de lanzamiento. Pero esto está al caer. Esto está al caer seguro. Tenemos disponibles el parche de actualización para PS5 del FighterZ, del Kakarot, el segundo DLC del Super Dragon Ball Heroes de Dragon Ball Xenoverse 2. Y esto que es espectacular. Y aquí, en directo, pues, jugaremos a El Guerrero de la Esperanza, al DLC de Trunks, que lo quiero jugar en el canal. Lo iba a hacer en Twitch, pero Twitch lo voy a dejar para otros videojuegos, tipo WWE, tipo un par de cositas así. Y esto de Bardock, como es de Dragon Ball, lo vamos a jugar en el canal de YouTube. Así que espero que activéis la campanita, le deis al botón de like, os suscribáis. Y os espero a todos en el canal, porque esto es una auténtica pasada. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos, por acompañarme en esta fantástica aventura. Y nos vemos, como siempre, en un nuevo vídeo. Recordad, los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Y, bueno, tenemos bastantes cositas interesantes que mostrar en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!